A todos, un honor, 23 de noviembre, estamos en el anfiteatro de la Reforma, cerrando una jornada más, pero no es una jornada más, es una jornada memorable más de Económicas Lomas. En este caso hemos trabajado duramente en un análisis de estrategia comercial en la cátedra de Marketing y en la cátedra Seminario de Dirección General sobre los trabajos de Estrategizando, que es el desarrollo de una estrategia. Y ahora disfrutando nuestro parque, pero con un invitado especial. Hoy tenemos un invitado internacional, lo tenemos al licenciado Claudio Verdú, a mi amigo Claudio Verdú. Él es internacional, pero es Made in Lomas. Así que Claudio, un honor, un agradecimiento que vengas, como amigo, como colega profesional. Y me gustaría un poco que brevemente nos cuentes quién es Claudio Verdú. Yo como icebreaker, digamos, rompedor de hielo, quiero aclarar una cosa. Él estuvo en mi casamiento, pero no porque estuvo en mi casamiento significa que estoy vetado a las relaciones internacionales. Quiero aclarar ese punto primero. Segundo punto. Tengo 47 años, nací aquí en Lomas y la proyección internacional que dice él, sí, la verdad que es cierto, se fueron dando muchas cosas. Pero de edad soy joven, pero ya laboralmente soy viejo. Hay que aceptarlo que uno llega a una determinada época de la vida que si no genera un currículum y un tirón muy fuerte, pues tiene un punto. Y ese punto está en este momento. Es el punto de equilibrio donde digo, bueno, ahora tendré que empezar a disfrutar del trabajo. Porque el trabajo hasta ahora disfrutó de mí, se abusó de mí. A partir de ahora lo que quiero empezar a hacer es disfrutar. Y bueno, una de las cosas que disfrutar es poder venir aquí hasta con Gabriel y con todos ustedes. Más que nada con los chicos de la cátedra, con los profesores de la cátedra me refiero, como chicos. Porque para mí son chicos. Chicos. Claro. Y bueno, nada. Contá dónde estás. En la empresa, en qué lugar físico y cuáles son tus responsabilidades actuales. O si querés, contá un poquito el desarrollo de carrera, lo que vos te sientas cómodo. No, el desarrollo de carrera es muy complicado. ¿Lo escuchan todos? A ver, el desarrollo de carrera es muy complicado porque cumplí la semana pasada 25 años en el grupo. Y son muchos años. Pero lo que sí puedo comentarles es que ahora estoy con sede en Barcelona. Fíjese en esto. Fue primer cuatrimestre en el 95 cuando cursó. 25 años da justo ahora. Sí, sí. Su desarrollo profesional vino a partir de la cátedra de marketing. De ser alumno de la cátedra de marketing y que circunstancialmente al profesor que estaba en ese momento le pidieron, tráeme un pibe de tu cátedra que debe ser bueno. Era él. Terminé la carrera con... Al quinto año terminé la carrera y debo haber sido el promedio más bajo de la universidad. Pero sin embargo, sirvió para acelerar otras cosas. Gané tiempo. Y la ventaja importante es que, bueno, ahora en Barcelona, la función principal que tengo es desarrollador de negocios. Es muy complejo también explicar qué significa eso, pero lo que quiero decir es que cuando hay algún proyecto nuevo en el grupo, me lo dan a mí. Y el grupo suele tener continuamente... Contá el grupo que estás. El grupo realmente se llama Artemis y dispone de muchas marcas a nivel mundial. Aquí, por ejemplo, tenemos SPAR, que es la empresa que fabrica las campanas de cocina. También disponemos de Franke, que vende equipamientos de cocina. Pero el grupo también es dueño de Heineken, por ejemplo, o de Ero. Y tiene además un holding inmobiliario de más de 5.000 propiedades. Grupo suizo. Grupo suizo de origen suizo y de dueño suizo. Número 58 de la lista Ford y de millonarios del mundo. Único dueño. Así que imagínense la potencia que tiene este señor y la facilidad con que uno tiene para acercarse a hablar con él. Porque yo he hablado con él, no sé, mil veces. Y cada vez que vamos a Suiza, que vamos cada tres meses, pues el tío nos recibe perfectamente y hablamos con él sin ningún problema. Hablame de las dificultades que significan hacer una carrera internacional. Dejar toda tu vida atrás. Estás dejando amigos, dejando muchas veces la familia. Familia para arriba, me refiero a padres y tíos y abuelos y todo lo que sea. Te pierdes de muchas cosas, de eventos, de cosas que a veces uno dice, qué pena que no estoy aquí para poder disfrutarlas, pero no te queda otra. Es así y es, no sé, la balanza es muy difícil de saber por qué lado se debe volcar. Va de cada uno. Depende a dónde hayas llegado y depende de lo que hayas hecho, realmente uno puede decir que ha vivido o simplemente que ha pasado el tiempo. Y como digo, no es fácil evaluar la situación porque cada uno lo vive de forma diferente. Cuando te acercás a los 50 ya estás cuasi amortizado, ¿sí o no? Claro, es lo que acabo de decir. Para mí es eso. Yo ya llegué a una etapa a nivel profesional que ya estás en el límite final. No tenés realmente mucha más posibilidad de meterle más horas a la vida laboral. Es que ya hay una presión tan grande que tenés en las espaldas, más que nada cuando tenés tantos años de antigüedad y de alta gerencia. Si uno va haciendo puestos muy sencillos, y bueno, claro, la cosa tal vez sea más tranquila, cumplís un horario, pero mi horario es como dije recién. Es mediodía. Es mediodía, son 12 horas. Claro, ese es el tema, claro. Y 12 horas cuando no viajo. Cuando viajo puede ser de 24 y si me conecto aquí son 28 más, porque tengo siempre 4 o 5 horas de diferencia, así que son 4 más, porque tengo el WhatsApp este de la facultad y estoy viendo cosas a las 3 de la mañana. Sí, sí, sí. Por eso yo que estoy destrozado, se imaginan. Él con 47, yo con 60 ya quedé. Mi valor residual ya ni es cero, es menos 10. Bueno, me gustaría algunas preguntas. A ver, alguien que le quiera hacer alguna pregunta a Claudio. Vamos, a ver. Hoy, Claudio, hoy comentaste lo importante que ir a ser de Lomas, regresado de la casa. ¿A cuánto le atribuí, según tu criterio, en proporción? A ver, sin ser una nota alta, sino un 4, como me siento yo también. ¿Cuánto tiene de valor agregado lo que le da 1? ¿Puedo decirlo? A ver, para mí lo de Lomas no es tanto el tema académico como... Bueno, que sí, es importante, pero que es una base y es una buena universidad. Tampoco es la mejor universidad del mundo, Gabriel, aceptalo. Claro. Estamos en camino. Sí, sí, no sé si lo vamos a ver. Pero bueno. Be coming, estamos be coming. Sí. Can zoom. Lomas. La realidad es que Lomas te enseña a ser muy humilde, porque cuando uno va y se planta frente a gente de mucho nivel, con un currículum de la hostia frente a ti, y le dices que vienes de Lomas, entonces se queda mirando y diciendo, bueno, ¿dónde está Lomas? ¿En Argentina? Y muchas veces, muchas veces me encuentro con gente que te pregunta, ¿dónde está Argentina? Claro. Es decir, imagínate si te preguntan dónde está Lomas. Pero lo importante es, cuando uno se hace presente, y ya se presenta con cierta humildad, porque yo no soy de Lomas, no soy de Harvard, pues bueno, te ayuda, te ubica, te ubica. Y eso es importante, ubicarte, más que nada, en las gestiones de alta gerencia de negocios, es importante calmar un poco las cosas. Y además, el tema de Lomas también te da una situación muy particular, que es, te da un currículum, porque al fin y al cabo tienes un título universitario, la cátedra, las carreras están bien montadas, se pueden presentar muy bien. Mi título a nivel Europa se llama Ingeniero en Administración, así que existe el título de Licenciado en Administración, como es aquí, bueno, se llama Ingeniería en Administración, así que yo tengo el título homologado a nivel internacional, y en Europa, en Bruselas, cuando se presenta el documento de la Facultad, o la Universidad de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Económicas, dicen, ok, ustedes existen, aquí está el listado, y el título que tienes tú significa tal cosa. Y te lo homologan, y tú te sientes diciendo, hostia, esto es una cosa, que ya soy ahora un tío internacional. Es un tío internacional, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, es que te dan un título, y te dicen, mira, mira, si dices, bueno, bien, ahora soy muy reconocido, sigo siendo la misma persona de siempre. Pero bueno, la verdad que te da un poquito de vergüenza cuando ves el tema de notas, pero lo bueno del tema de ese es que para el título vale igual, es 4 que el 10. Sí, porque en definitiva son los conocimientos, y es muy clave lo que dice él, les va a pasar, no se asusten, yo un día, no me olvido más, estaba en Pensilvania, y eran la mayoría gradados de Wharton, otros de Harvard, y lo que eran de Columbia, o lo que eran de, no sé, UCLA, decía casi como que se sentían mal frente a los de Wharton, los de Stanford, los de Harvard. Cuando me preguntaron a mí Lomas, lo dije con orgullo, pero te tiembra un poquito las piernas. Pero bueno, lo pueden afrontar, y la verdad que estamos muy bien formados. Y está bueno no creernos que somos los mejores del mundo, porque el día que nos creemos, empezamos a caer. Lo que sí es importante, como dije hace 10 minutos, tengan en cuenta que si nosotros vendemos bien la Universidad de Lomas, nos vendemos bien a nosotros mismos. Entonces es muy importante siempre hablar bien de Lomas, correctamente, educadamente, y con la frente en alto. No darnos vergüenza, digámoslo así, no a ese nivel. Cuidado, nosotros al fin y al cabo, cuando salimos a la calle, y más que nada al principio, después con la vida, ya el currículum pesa más que la propia universidad, pero al principio, cuando sales dices, yo soy de Lomas, y como que te da un poco de cosa, claro, si te viene otro de la UAD, y te da como si, este, este, claro, de la UAD. Pero es importante que nosotros hagamos valer de la mejor manera posible y que vemos de la mejor manera posible también frente a una entrevistadora, un headhunter, lo que sea, diciendo que somos de Lomas, porque nos hace valorar a nosotros mismos frente a cualquier gestión. No nos sintamos mal por eso ni menospreciados por eso, al contrario, pongámoslo al nivel de cualquier universidad. Y presentándonos así, es como que la gente dice, ah, bueno, a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué vamos diciendo? ¿De dónde sale? Bueno, Lomas y con orgullo. Yo tengo una frase que seguramente las van a escuchar el último día, que es, los títulos se ven en la práctica. Que viene de los pingos, se ven en la cancha. Así que los títulos se ven en la práctica. Podés ser de la mejor universidad del mundo, pero demostrame que sos capaz de hacer. Te van a reconocer por eso. El título quizás es la puerta de entrada, la tenés que tener. Pero lo que sabés hacer es lo que va a perdurar.